¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu programa, Un Día en la Vida de... Y el día de hoy tengo una sorpresa que quiero que sepas vida y obra de ella. Ya te dije que es mujer, así es que ¿qué te parece si vamos y regresamos en este espacio dedicado en homenaje a mi querida Miriam, aquí, solo, en tu moto? Hoy descubriremos la personalidad de tu artista favorito, sus inicios, sus sueños, su trayectoria. Un Día en la Vida de... Con tu amiga Keta Gloria. ¡Iniciamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos en este espacio. Un espacio donde la verdad a mí me encanta y sobre todo descubrir que no todo lo fácil es tan sencillo. Hay que trabajar. Y el día de hoy tengo a mi gran amiga Miriam, que el día de hoy pues nos vamos a ir platicando poco a poco el cómo él desarrolló todas estas cosas tan extraordinarias que Dios le regaló un don maravilloso. Mi Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola mi vida, qué gusto saludarte. Igualmente, un gusto. Un placer volverte a ver. Igualmente. ¿Cómo te sientes ahora con tantos cambios, tecnologías y obviamente pues una presencia tuya que estás igualitita? Pues bueno, pues revolucionando con todo esto que está pasando en la música y bueno pues ahora con mi nuevo sencillo y racional que va a ser parte de lo que va a ser mi nuevo disco. Tu nuevo disco. Así es. Pero fíjate, para hablar de ese disco vamos a empezar desde el inicio. Desde obviamente, desde muy pequeñita, ¿cómo te diste cuenta que ese era tu don? Bueno, pues empezó como un juego, ¿no? Era mi juego preferido, jugar a cantar y bueno pues le decía a mis papás que me llevaran a los castings, quería buscar oportunidades. Hice un casting en una obra de teatro de Anita la huerfanita. Ok. ¿En México? Aquí en Monterrey. En Monterrey. Me cortaba el cabello, hacía casting, buscaba por ejemplo estar en clases de canto, estuve en el coro de los niños cantores de Monterrey. Ok. Estuve en clases de baile con Miguel Sagún, de canto, este con mi maestro Eusebio Lozano que en paz descanse. Ay, sí. Y bueno pues desde chiquita me gustó el canto, me gustó la artisteada. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá que yo quería empezar como había empezado Lucerito y Luis Miguel desde chiquitos. Exacto. Pero ahora que lo he vivido, la verdad es que no me arrepiento, yo creo que hay etapas y momentos para todo. Claro. Pero siempre fue así como una meta y como un sueño que tenía yo siempre, que hoy es gracias a Dios y gracias a la gente que me dio la oportunidad, una hermosa realidad que disfruto día con día. Mira, pero empezó pues desde que tengo uso de razón. Uso de razón. Cuando por ejemplo vas a la primaria, entonces tú, bueno pues época donde obviamente nuestros papás nos enseñan los principios, los valores, el cómo comportarnos, cómo era Miriam de chiquita, era traviesa, era una niña ordenada, tenía todo en orden en su recámara. ¿Cómo era Miriam? Fíjate que como Kiko, un poquito, el tesoro de mamá. Y pues como era de las más chiquitas de ocho hermanos, pues sí, muy consentida. Era la más pequeñita de ocho hermanos. Tengo otra más pequeñita, pero... Era de las siete de ocho. Exacto. Entonces, este... Había pieza todos los días. Uy, no, bueno, siempre hasta la fecha casa llena. Y ya con los miedos, sobrinos y todo bueno. Enorme la familia, pero la verdad es que disfruté mucho de mi infancia, una infancia muy bonita. En la escuela, en la primaria era muy bien portada. En la secundaria es cuando me descompuse. Oye, por ejemplo, cuando nos contamos por la primaria, por ejemplo, que tú veías, ya ves que se usaba mucho también de lo que es las artes. Sí. ¿A dónde te metías? ¿Había dibujo? ¿Qué había en tu escuela? Yo siempre algo que tuviera que ver con la música. Sí. Y de hecho, cuando iba, ahora sí que camino a la escuela, con mi papá, iba escuchando música de los dandies. De los dandies. Sí. Siempre he dicho que siempre, desde chiquita, he tenido un alma vieja porque a mí me gustaba escuchar mucho a los dandies. Y de hecho, empecé a aprender desde ahí porque, por ejemplo, ahora para hacer voces, pues me ha servido, me sirvió mucho, pues, escuchar música de toda. Y siempre, la verdad es que, por ejemplo, había clases de cocina o lo que fuera. Intenté, pero... Ella no se me dio. Pero no, estaba como... Esa no era lo mío. No, decidida por la música. Y todo lo que tuviera que ver con eso, pues, siempre me ha llamado mucho la atención. Asambleas, me imagino. Ah, también. Que cantabas y bailabas. Me gustaba, sí, este, bailar. ¿Qué asamblea te gustaba? ¿Qué asamblea te recuerda mucho? ¿Qué dices tú? Esto me pasó y tal, tal, tal. ¿Qué historia? Pues, siempre me gustaba participar. Y siempre quería, así como, este, por ejemplo, con mis amigas, que ya ves que en ese tiempo había muchos programas donde ibas a cantar. Sí. Yo les decía a mis amigas que fuéramos y les decía, vamos, pero yo, por ejemplo, vamos a cantar una canción de Alejandra Guzmán, pero yo voy a ser Alejandra Guzmán. Ok. Y al otro día llegaba con el cabello así cortito. ¿Es en serio? Ya chica, te cortaste. ¡Eres el pelo! Pero yo quería ser Alejandra. Y si era mi mamá, la huerfanita, este, iba, me hacía base y mi mamá me solapaba, me hacía segunda, entonces mis hermanas le decían, mamá, pero ¿por qué le haces caso? Está muy chiquita, ¿para qué se anda haciendo base? Déjenla. Si ella quiere, déjenla que sea. Y entonces, como que me gustaba así, de hecho, por ejemplo, mi juguete favorito era un micrófono con su amplificador chiquito, me creía Bibi Gaitán, en ese tiempo estaba, muñeco de papel, y el chorcito y todo. Y te paramos así. Y te paramos así. Entonces, este, pues siempre como que buscaba yo, este, la manera de participar en algo que tuviera que ver con eso. De hecho, yo empecé a cantar ya como más, este, encaminada en la preparatoria. ¿Cuántos años tenías? O sea, estamos hablando que ya, profesionalmente hablando. Sí. Entre 17 años. Sí, 17, más o menos. Fue en la graduación de mi preparatoria, cuando teníamos que hacer alguna actividad, y nadie iba a cantar, solamente iban a tocar. Entonces, yo le pedí al maestro la oportunidad, me dice, es que nadie va a cantar, o sea, solamente es pura música, y que dé mi oportunidad. Mire, yo me sé música de los dandis, me sé boleros, me sé lo que usted quiera, que sí quiere que cante música de trío, lo que quiera, yo lo canto, pero déme la oportunidad, y le digo a una amiga, y tú acompáñame, ándale, tú vas a cantar. Y dice, yo ni canto, le digo, ándale tú, vente y hazme segunda. Y, este, total, me dieron la oportunidad de cantar, y cuando mi mamá me ve en la grabación de la preparatoria, como que dice, ah, mira, como que, si va en serio, y no lo hace tan mal. Entonces, a partir de ahí, me empieza a buscar oportunidades, este, porque el maestro le dice, debería de meterla a grupos. Sí. Para que se fogue, para que. Versátiles, como le llaman. Ajá, grupos versátiles, y mi mamá me empieza a buscar casting, y voy a, al primer grupo, que fue, se llamaba Obsesión, que estaba Pepe Garza, me escucha, y canté la canción del Titanic, y la de My Heart Will Gone, y me quedé, y después de ahí estuve en Conspiración, después de Conspiración estuve en Eónimo Marfil. ¿En Conspiración, en qué tiempo estuviste? A los 17, entraste como prueba de, de, de la prepa. Sí. ¿Y luego? Como unos 18. ¿18 entraste a, a, a Obsesión? Eh, sí. ¿Y Conspiración? También, este. ¿Duraste cuánto en la Obsesión? Poco, poco, porque la verdad es que los horarios sí eran así, muy de noche, mi mamá andaba conmigo todo el tiempo, entonces, pues sí, estaba como complicado, y después entré a Conspiración, y después de Conspiración estuve en Evano y Marfil. ¿En Conspiración cuánto duraste? Eh, no recuerdo, pero después de ahí me fui a Evano y Marfil, al barrio antiguo, este, eh, y después de ahí, de Evano y Marfil, estuve en Compás, que fue donde estuve más tiempo, cuatro años y medio, eh, este grupo era de Virgilio Canales, y llegué ahí porque mi hermana trabajaba en ese entonces en Diza, con el señor Domingo Chávez, y me dice, oye, ¿te quieren para un video? Un día que yo fui a, a Diza, por ella, y este, y yo no hago al video, a mí no me gusta eso de salir en los videos, y andarse ahí desuqueando y encuadrándose, le dije, no, yo no, no quiero, y me dice, no, pero no va a ser nada de eso, quieren que salgas de ángel, y yo, ¿cómo que de ángel? O sea, te vieron tu cara de ángel. Y las alitas, o sea, ¿cómo? Y entonces me dice, no, o sea, de verdad vas a salir de un ángel con unas alas, y no sé qué, dije, ah, órale, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y sí, resulta que este me quedé en el video, y a partir de ahí entro al grupo, estuve como cuatro años y medio, fue el grupo que más tiempo duré, y después de ahí se viene la oportunidad de la academia, que también la vimos, mi mamá vio el casting en el periódico, y fui a hacer el casting y me quedé. Fíjate, y fíjate, y sobre todo de las cosas que dices tú, que es la preparación, ¿qué pasaba con Miriam? ¿Qué es lo que siempre decimos a nuestra gente que quiere llegar a hacer esto? Recuerda que las oportunidades no están todos los días, pero la preparación de nosotros sí es todos los días. En ese caso Miriam, pues obviamente sus clases de canto, que pues nuestro maestro Chevo Lozano, que también a mí me tocó tomar clases con él, extraordinario, muy estricto, pero obviamente te ayudaba para sacar todo lo que necesitabas, ¿no? Sí, además compartíamos un gusto musical por Pedro Infante, los dos súper fans. Y su pianote grandote que tenía. Sí, no, la verdad es que extraordinario maestro y extraordinaria persona, tomé clases con él aquí en Monterrey, de canto, y tomé clases también de baile con Miguel Sagún, después también tomé clases allá en México. ¿Cuál fue la decisión tuya en el aspecto de decir, bueno, estaba con tu mamá contigo, tenían los ocho hermanos, difícil para tu mamá tomar decisiones y sabes que ahora sí me voy, dejo a la familia. ¿Qué pasa con eso? Porque también es problema el tomar decisiones y sobre todo los hermanos, que también lo requieren, ¿no? Mamá, ¿dónde estás? Sí. Sí, bueno, pues, este, yo creo que todo pasa cuando se viene ya como la cosa en serio, que quedo en el casting de aquí de Monterrey y bueno, pues teníamos que viajar a México, yo nunca había viajado sola y pues, este... ¿A qué edad estamos hablando? 21. 21. A los 21 y entonces, este, de repente nos dicen, ¿quedaste en el casting? Nadie puede saber, porque en el momento en que alguien sepa, bye. Y entonces, este, salgo yo tan emocionada del boliche, que fue donde me dieron la noticia, pues no le chocó la camioneta a mi mamá. ¿En serio? Y luego... Pero dije, no le va a importar esto a mi mamá cuando... Le diga la noticia. O sea, aquí es la camioneta. Y entonces, digo, mamá, ¿qué crees? Tengo dos noticias, ahora sí que una buena y una mala. ¿Cuál quieres? Y me dicen, no, pues a ver, échalas, mi hijita. Y le digo, mira, la mala es que te choqué tu camioneta. La buena es que te la voy a pagar. Sí, me va bien. Le digo, este, quedé en el casting. Pero me tengo que ir. O sea, nos dijeron, dejen sus trabajos. Y yo, ¿cómo que sus trabajos? Y el fin de semana tengo trabajo, tengo evento. En ese entonces nada más estaba yo de vocalista mujer. Y dije, la novia del sábado, ¿qué onda? O sea... Sí, 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 sí. Y entonces, este, hablo con Vale, con Valeria, la hija de Virgilio, y le digo, ¿sabes qué? Pues no voy a poder venir y me tengo que salir porque tengo un viaje, bla, bla, bla. Y me dicen, no, no me hagas esto. Y pues me tengo que ir. Y mira, nada más haces estos eventos del fin de semana para que nos des chance de buscar a alguien. No puedo. O sea, de verdad. Y siempre me ha ganado mucho como el compromiso. Claro, claro. La responsabilidad del trabajo. No, y aparte de que te dijeron que no dijeras a dónde te ibas. No, o sea, no podía decir nada. Yo era así, o sea, solamente mis papás, mis hermanos podían saber. Sí. Y entonces le digo a mi mamá, este, tengo que dejar el trabajo, me tengo que ir. Y pues sí me daba mucho miedo porque nunca había viajado sola. Este, y a mis papás también porque pues mi mamá siempre andaba conmigo para todos lados. Sí. Entonces nos vamos, este, bueno, me, me, me voy y prácticamente nos aíslan. No podíamos tener contacto con nadie. No podíamos decir a qué íbamos. Entonces llegué yo a la Ciudad de México, al aeropuerto, así como la India Marina, ¿no? O sea. Enor, verdad. Sí, o sea, yo dije, ¿y ahora por dónde? Sí. Y me acuerdo que me topo con Alan Thatcher y le digo, Alan, yo dije, a alguien le tengo que preguntar porque pues. Sí, claro. Alan, ¿te puedo decir algo? Y me, y Alan así como, sí, o sea, ¿qué onda? Y le digo yo, pero te lo puedo decir en el oído porque nadie puede oír, nadie se puede enterar, o sea, yo con el trauma de que no se puede enterar porque me sacaban. Sí. Y le digo, es que estoy en la academia, pero nadie puede saber, pero no sé por dónde salir, ni, o sea, ¿quién me va, quién va a venir por mí? O sea, total, ya me dice, ah, camínale por allá, derecho, y yo veía eso enorme. Llego y entonces ya me recogí alguien de la producción, este, nos llevan al hotel, no podíamos tener contacto con nadie y de repente un día me tocan en la pared así de, de la habitación y yo no, no, no puedo hablar con nadie, nadie me habla. Así no puedo hablar. No, no puedo hablar, o sea. ¡Qué miedo! Debes obedecer, debbes obedecer. ¡Qué miedo! Y luego, tu angustia. Sí, me angustié mucho porque yo dije, a lo mejor es una, a ver si es cierto que no estoy diciendo nada. Sí, claro. Y entonces me dice Wendolín, era Wendolín, que en ese entonces todavía no nos conocíamos, y me dice, oye, ¿vienes a lo de la academia? Y le digo, yo sí, y le digo, ¿y tú? Yo también soy bailarina, baterista y no sé qué tanto. Y dije, ya valió. Dije, yo nomás canto. Yo nomás canto. Y entonces, de repente, este, bueno, pues, nos dicen que, pues ya, que ya estamos y que, y que ya vamos a entrar a la casa, ¿no? Nos llevan a la casa, pero en una seguridad extrema. No podíamos abrir las, las cortinas, no podíamos hablar con nadie. Este, creo que no podíamos ver tele, entonces lo único entretenido era comer, o sea. Y entonces, este, pues de ahí empezó la aventura. ¿Qué te parece si me platicas? Después de este corte regresamos y que nos sigan platicando de esta gran aventura que es bien importante. No te vayas un día en la vida de mi querida Miriam, aquí, solo en tu mundo, con tu amiga Ketagloria. Regresamos en esta aventura, una aventura que ya nos voy a platicar porque nos dejamos picados. Oye, ¿qué pasó en la, en la academia? Si pasan muchas aventuras, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Bueno, pues, la verdad que fue una experiencia que yo sabía que tenía que disfrutar porque sabía que no iba a durar para siempre. Empezó el proyecto con el plan de... ¿En qué año estamos hablando? Dos mil dos. Dos mil dos. Sí. Empezó, eh, el proyecto con la idea de tres meses, este, y se extendió a seis meses. Entonces, pues prácticamente, eh, nos estaban grabando las veinticuatro horas del día, eh, eran ensayos, eh, todo el tiempo, muy pesado. El lunes era el lunes de regaño, ¿por qué? ¿Por qué? Era el lunes de revisión, pero pues siempre había regaño, seguro. O sea, aunque uno dijera, yo creo que esta vez no va a haber regaño, creo que lo hice bien, como quiera. O sea, sí era así como una experiencia muy extrema, porque por un lado también, pues, ya no estaba así como que, ¿dónde está mi mamá? O sea, es como, o sea, quiero a mi mamá. O sea, después de la regaña, dices, este... Quiero llorar. Sí, o sea, y más yo, por ejemplo, que estoy acostumbrada que mi casa siempre, pues, casa llena, ¿no? Una familia muy grande y de repente, pues, sí me sentía así como solita. Y pues, por eso nace lo de la camarita, porque de repente decía yo, bueno, y, y, no sé, cuando, cuando necesitabas como hablar con, con tu familia, pues, esa era la manera de hacerlo, ¿no? O con la gente que nos estaba viendo y que estaba ahí detrás, porque cuando iban, por ejemplo, a los conciertos, no podíamos tener contacto con ellos ni hablar absolutamente nada. Entonces, pues, sí fue una experiencia bien, bien, bien extrema, este... pero muy bonita, porque yo me, me quise disfrutarla porque sabía que no se iba a volver a repetir. Sí. Habían muchos que quisieron salirse de repente, que decían, no, ya, no puedo más, o sea, me quiero salir, porque no nos daban ni la luz del sol, salimos, pero bueno, pálidos, o sea, sí, es coloridos, o sea, no nos daban ni el aire, estaba, nos tocó, este, fuimos prácticamente, pues, el experimento, ¿no? De a ver, de a ver qué pasaba, de, nos tocó la, eh, agua fría, o sea, todo, ¿no? O sea, de repente fue una nueva experiencia para todos. Sí. Pero, no teníamos idea si nos estaban viendo qué estaba pasando, pero después cuando nos topamos con todo lo que estaba pasando allá afuera, wow, pues, fue como una realidad que nos vino hacia todos como a sacudir. Oye, pero no se imaginaban de todo lo que estaban viviendo ustedes adentro en la academia, y de todo, obviamente, porque si fue, nos acordamos un chorro y fue un suceso, definitivamente, y sobre todo, pues, una, una, una casa como, como TV Azteca, que también era, pues, un, algo como pionero, ¿no?, de empezar con ese tipo de, de programas y que definitivamente, pues, era, como dices tú, era un, pues, una prueba a ver qué tal, ¿no? Sí, pues, fuimos así como que el, el experimento, ¿no?, de, de, de laboratorio y a ver, a ver qué sucede, pero la verdad es que yo creo que sucedió más de lo que esperábamos todos, yo creo que fue un, un suceso y que fue una gran oportunidad porque no nada más nos conocieron en el plano de, de profesional, sino también en el plano personal. Sí, todo junto. Y, pues, prácticamente nos llevaron de la mano, vivieron con nosotros cada momento, este, y ahí estuvo la gente para apoyarnos, nos adoptaron porque todos los domingos nos veían todas las familias, entonces, nosotros, eh, eh, somos como hijos de la gente, ¿no?, en el sentido profesional. Sí, exacto. Que los vieron que sobre todo la disciplina, los bien portados, los mal portados, los que no querían, los que estaban, y obviamente, pues, se hizo una, una cadena maravillosa en el aspecto de, dices tú, bueno, aquí me están viendo lo que, bueno, te imaginabas porque tampoco sabías que te estaba viendo, más sin embargo se hizo todo un boom y que Miriam definitivamente, pues, hiciste muchas cosas ahí dentro de la academia, de que, pues, obviamente la disciplina que vimos, la constancia, la perseverancia, el dedicarte, ¿no?, y que no nada más, dices tú, nada más en el ámbito profesional, sino también el, el querer llorar, el querer ver a tu mamá, el querer sentir un abrazo, o sea. El superar mi, mi fobia a los sapos. Porque te preguntaban, oye, a ver, ¿qué es lo que más miedo te da? O sea, que, o sea, todo, y lo que dije, haz de cuenta que me los pusieron de todos tamaños, colores, y yo dije, ¿qué horrorón? ¿Por qué lo dije? Para, ¿cómo se me ocurrió decirlo? Sí, sí, sí. O sea, enfrentarte a tus miedos, este, uy, para mí eso fue muy fuerte, de repente un día habían sapos chiquitos, medianos, grandes, zapotes, o sea, de todo, entonces era una cosa horrible, brincaban por toda la casa y yo decía, Dios mío, o sea, aquí me voy a morir, o sea, no puedo con esto, porque era, ellos sabían, este, qué botón tenían que detonar para que algo pasara, ¿no? Entonces, de repente pasaban las cosas y uno no se las esperaba, ¿no? Entonces. Pero lo superaste. Sí. Sí, fue algo que. Ya los, ya los puedo agarrar. No, no es cierto. No, porque aquí ya se te dejó un regalo. No. No, ¿sabes qué? Me pusieron una vez una víbora. Sí. Para cantar. Dije, ¿y cómo cantar con este animal encima? O sea, no puedo. Y, o sea, tener el miedo de que, yo dije, donde esta cosa me apriete ya valió borro, ¿no? Entonces, en el ensayo, yo dije, no, no, es que no voy a poder, no me hagan eso, por favor, no me la pongan. Sí. Tienes que poder, ¿no? ¿Cuál tienes que poder? Que se la ponga Shakira, o sea, no puedo. Salma Hayek, a ver quién se pone la... No puedo, o sea. Y entonces. ¿Qué hiciste? No sé por qué hay una adrenalina que te sale en el escenario. Sí. Que no sé de dónde. Hasta yo me sorprendo de repente de cosas que... ¿Qué haces? Que no me atrevo a hacer abajo del escenario. Y que arriba del escenario no sé qué me pasa. Que lo hice. Lo hiciste. Sí le encargaré a la bailarina mucho. Le dije, mija, así como me la pones, me la quitas. No me vaya a apretar. Y entonces sí, o sea. Y entonces, pero fue un segundo que para mí duró mucho. Sí. Pero al final de la canción, todavía le subo así la cabecita. La de suerte. La de suerte. Y al final todavía subaba la víbora con la patita. Yo dije, estoy loca. O sea, no lo vuelvo a hacer. Si ahorita me dices, hazlo, no lo hago. ¿Sabes cómo? Sí, sí. Este, pero de eso se trataba. De enfrentarte a todo, ¿no? Y de salir adelante. De alguna forma te preparan porque afuera todavía todo es más. O sea, entonces. Todavía más. Ya dicen, ya estoy preparada. ¿Sabes? Como a lo que pueda suceder. A lo que venga. Suceder, exacto. Porque sí te hacen a un modo en que estés preparada a cualquier situación que pueda surgir, ¿no? Claro. No, imagínate una súper mega academia donde portaron también lo que es la psicología de ustedes. Los comportamientos, la fama. Aunque estuvieras dentro, obviamente era competencia en tus compañeros. ¿Quién puede más? ¿Quién puede menos? A ver, ahora le picamos acá para que el otro se levante acá. En gallitos de pelea. En gallitos de pelea. O sea, sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, definitivamente. Y tú lo has dicho. Lo ves afuera. Dicen, bueno, pues por lo menos estamos viviendo esta situación donde te trasladas a irte a la academia. Y dices, oh, sí, me pasó esto, me pasó lo otro. Pero eres enseñanza. Exacto. Sí. Que era la que al fin y al cabo lo que quería la academia era, pues, disciplina. Sí, un curso intensivo, ¿no? Pero de lo que le sigue. Sí. Pero así es esta carrera. Sí. Es de mucha disciplina, de mucha constancia, de mucha resistencia. Sí, eso de todo. Yo creo que ahí todo lo vivimos a lo mejor muy rápido, pero fue igual de extremo que se vive ya después. Después de que de repente vas en el camino y de repente te tocan piedras y dices, bueno, tengo que ser paciente y tengo que ser constante y tengo que aprender. Porque finalmente lo que hoy soy es gracias a ese aprendizaje. A ese aprendizaje, ¿no? Todos los días tenemos algo que aprender. Nunca terminamos de hacerlo. Entonces, para mí fue una gran experiencia, un gran aprendizaje, una gran escuela, como lo ha sido también, por ejemplo, la parte de cuando estuve en los grupos porque me sirvió para fogearme. De todo he tratado como de absorber lo que tengo que aprender de esa experiencia porque todo eso te va a servir en el camino. No, y luego fíjate, Miriam, sobre todo en este caso tuyo, que digamos, pues hablando de competencia, hablando de gente, pues sí hay, por supuesto, porque bueno, la competencia siempre va a existir y lo mismo en la academia lo viviste. Entre ustedes mismos se competían, pero ¿qué se explicaba? ¿Qué resultado tenías que dar? Pues la competencia soy yo misma. Exacto. Y acá afuera sobre todo. Sí. Porque, a final de cuentas, nadie es igual que nadie. Siempre alguien tiene. Somos únicos. Somos únicos y tenemos cosas diferentes que ofrecer. Entonces, yo aprendí a dejar ese gallito de pelea que nos enseñaron a hacer porque la competencia no está con nadie más. La competencia está con uno mismo en mejorar y superar lo que ya has hecho. Exacto. Y el éxito está en ser feliz con lo que eres y con lo que haces. Claro. Si eres el mejor en lo que sea, pero eso no te hace feliz, eso no es el éxito. El éxito es ser feliz con lo que tú haces y dar lo mejor de ti para hacerlo. Y está también en el esfuerzo, no solamente en los resultados, sino en el esfuerzo y en el empeño que uno le pone a las cosas. No, mira, sí es cierto. Por ejemplo, si tú dices, la gente ha de ver, bueno, ¿por qué hace esto? Bueno, porque me gusta, porque me dedico a ello, porque tengo la disciplina, me levanto temprano, me voy al gimnasio. O sea, ¿cuántas cosas tienes que dejar de hacer? En este caso, a veces la familia tenemos que dejarla. ¿Por qué? Pues tenemos disciplina, tenemos que hacer cosas. ¿Por qué? Porque es nuestro compromiso, no con los demás, sino con uno mismo. Sí. Y en este caso, Miriam, pues yo creo que lo que has hecho, has hecho cosas maravillosas. Después de la academia, pues viene, pues me imagino ya tu disco. ¿Cuántos discos llevamos hasta ahorita? Este va a ser el número 14. 14. Sí. Fíjate, de 2002 hasta la fecha. Ajá, 15 años. Justo estoy de quinceañera. Es quinceañera, vamos a leer el vals con Adrián ahorita. Adrián, prepárate. Sí, estoy festejando mis quince años y la verdad que sí es una carrera de mucho sacrificio, pero también de muchas satisfacciones. Sí, cómo no. De muchas bendiciones. Sí. Este, y a mí me gusta celebrarlo de la mejor manera que puedo hacerlo, que es cantando. Ajá. Cada disco para mí encierra una etapa en lo personal y en lo profesional. Este es mi disco número 14. Catorce. Estuve haciendo mis discos anteriores con mi casa disquera en Emi Music y después Universal. Y ahora, después de quince años, este, como los hijos, ahí te va, como los hijos que de repente crecemos y decimos, bueno, pues ahora lo quiero hacer yo. Sí. Este, ya con las herramientas, con lo aprendido, este disco lo estoy haciendo yo como productora ejecutiva. Excelente. Apoyándome de grandes compositores y de grandes productores que van a hacer, este, su función y en cada una de las canciones. Claro. Y Racional, por ejemplo, es una canción que llegó a mí hace cinco años por medio de Manolo Calderón, que me presenta a Carola Rosas y a Freddy Cañedo, que son los compositores de Racional. Sí. Y me encantó la canción y a lo mejor, este, hoy en día es un poco irracional el hecho de decir, me voy a, me la voy a aventar yo, este, como productora ejecutiva, pero yo creo que es parte del aprendizaje, es parte de crecer, es parte de ser auténtico, de decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero cantar, esto es lo que quiero decir. Platíquenle a la gente qué significa productora ejecutiva. Bueno, antes, por ejemplo, que estaba yo con mi disquera, pues tienes que hacer o grabar lo que, lo que te dicen, ¿no? Este... Ellos te daban tus canciones. Te dan, te dan para escoger, el repertorio, el repertorio para escoger, pero ahora, por ejemplo, yo estoy buscando todas esas canciones que en estos 15 años, por alguna razón no se grabaron, pero que a mí me gustaron y que me quedé con ganas de grabar. Y como no me gusta quedarme con ganas de nada, como buena regia, dije, voy tras ello. Oye, entonces, irracional, tú misma escoges los temas. Sí. ¿De qué tema estamos hablando? Bueno, el primer sencillo va a ser este, irracional, el segundo sencillo se llama Basta, que es un tema del maestro Carlos Macías, que es un tema que tiene una letra bien bonita, bien, muy profunda. ¿Esa de quién es? De Carlos Macías. Pero es este, no son covers, son nuevos, son nuevos, inéditos. De hecho, todo el disco va a ser inédito, porque eso pasaba, por ejemplo, en la disquera, vas a hacer un disco de concepto, irracional, por eso no se grabó, porque en ese momento iba a ser un disco de concepto, o homenaje a no sé quién, y yo decía, es que yo ya quiero hacer mi propia historia, yo ya quiero tener mis trajes a la medida, y quiero hacer yo mi propia historia. En algún momento sí, bueno, pues vamos a hacer un concepto, un homenaje, pero ya quiero yo hacer algo mío. Y entonces, este, irracional, estoy involucrada en todos los sentidos, en el arte del disco, en los videos, recién acabamos de grabar el video en Cancún. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos y él nos platica exactamente lo que está sucediendo ahora en la actualidad con mi querida Miriam en esto de Irracional? Porque, Andy Esther, regresamos aquí, solo en tu mundo, un día en la vida de él, con tu amiga Miriam, y ¿qué tal, Gloria? Bueno, regresamos en un día en la vida de mi querida Miriam, y bueno Miriam, hablando de este disco, que ahorita precisamente lo estábamos, lo estábamos checando, un disco lleno que es propiedad exclusivamente de ti. Así es, y desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma, con todo mi cariño para toda la gente, para que lo disfruten, y bueno, pues con todo mi esfuerzo también, pero la verdad es que cuando es así, los resultados todavía se disfrutan mucho, mucho más. Claro, claro. ¿La fotografía de quién es? Está bien, bien bonita, súper bonita la fotografía. La fotografía la hizo Yamil Machorro, de la mano de Jerry Gadak, que hicieron el arte del disco, y acabamos de hacer el video en Cancún, con los amigos de Flashart, Yamil Machorro también como director, y bueno, pues ha sido un disco muy cuidado en todos los sentidos, en la parte musical, pues van a ver temas de, el sencillo es de Carola Rosas, de Freddy Cañedo, de Carlos Macías, de... Cántame un pedacito de irracional. Un pedacito de irracional. Ahí va. Listo. Ahí va. 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 No, el que se va, no se arrepiente, no, si te vas, no regreses jamás, mi corazón no es tu juguete, déjalo ya, déjame en paz, no. Ese es irracional. Ay, aplausos. Aquí, oye, irracional es la composición, me dijiste de... De Carola Rosas y de Freddy Cañedo. Ok, y otros temas que vienen en el disco, este nomás tengo... También, también va a haber temas de Cintia Bach, que ella es la compositora de Hasta el Límite, que hasta ahora es mi bandera musical. Sí. De Jerónimo Sada, y bueno, pues... Jerónimo Sada, un chavo de... Regio Montano. Sí, sí, sí. Ajá. Si, el pelo chino, sí, sí, tengo su disco también. Sí. Le mando un saludo a Jero, y compone bien bonito. Sí. De Jerónimo, ¿qué tienes? Se llama Tengo ganas. Tengo ganas, ¿cómo va? Ay, no me acuerdo. Me pescaste en curva. Oye. Pero es un tema increíble. Bueno, te voy a cantar un pedacito de Basta. Sí, un pedacito. Que son las que traigo así como... Sí. Ahí va. Basta, no quiero despertarme más, al lado de un fantasma. Que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma. Que abraza por necesidad y cuando tiene ganas. Ay, aplausos. Oye, pero fíjate, ¿cómo es al momento de decir, y lo dijiste hace ratito, qué pasa cuando estamos arriba del escenario, lo que tenemos, qué pasa cuando, por ejemplo, en ese momento te piden que cantes, te transformas. Sí, ¿verdad? Sí. Otra vez que lo que viste, o sea, te vas a lo que, aunque sea un solo pedacito de canción, ¿cómo es el cantar y el interpretar? Claro, y yo creo que esa es como mi finalidad, no solamente es como que la canción llegue al oído, que la canción emocione y que llegue al corazón, porque una vez que llegas ahí ya nadie te saca, la música son sentimientos, son emociones y uno tiene que ser muy honesto con eso, tienes que de verdad entrar en ese personaje, sentir la canción y que la gente también transmitir todo eso, que la gente también lo siente. Y fíjate, sobre todo, Miriam, cuando, por ejemplo, tienes la tarea de decir, bueno, voy a grabar el disco, ahorita que estás en ese proceso, no es tan fácil el escoger tantos temas y que, dices tú, a veces tienes hasta 200, 300 temas, dices tú, y tengo que escoger nada más 10, 11 o máximo como 12, que obviamente es una tarea que parece muy fácil, pero no es tan sencilla. No, es la tarea más minuciosa y, de hecho, a veces pasa lo contrario, que dices, necesito 10 temas, ¿dónde están esos 10 temas? Y dices, no lo voy, a mí me pasó, por ejemplo, con este disco de Reina Esclava o Mujer, que fue mi disco anterior a este, yo dije, no lo voy a grabar hasta que no tenga los 10 hits, que los 10 sean, puedan ser sencillos, que los 10, porque a veces, por ejemplo, antes, hace ratito que hablábamos de que hoy la música está revolucionando, antes era como, está el sencillo y comprabas el disco y ya no era tan, este, tan bonitas todas las canciones como el sencillo. Y ahora es al revés, ahora dices, no, primero voy a sacar los sencillos, en mi caso quiero sacar tres, y que cada canción que venga en el disco sea igual a ese nivel, que cualquiera pueda ser sencillo, que todas te gusten, que todas te vayan llevando de emoción en emoción. Ahora que grabamos el video nos dimos cuenta, por ejemplo, que de, por lo menos estos tres temas, se podría armar una historia en video, porque primero habla de irracional, y luego que el amor así es, porque el amor no se piensa, el amor solamente se siente y se vive, ¿no? Y fíjate lo que dice la letra irracional, dice, no, el que se va no se arrepiente, no, si te vas no regreses jamás, mi corazón no es tu juguete, déjalo ya, déjame en paz, pero por otro lado dice, hazme el amor, es mi manera de decirte adiós. Es muy irracional, pero por un lado llégale y por otro lado vete, ¿no? Pero quédate, ¿no? Pero es como esa parte irracional que tiene el amor, y también es así como plan con maña, ¿no? Para que no se vaya. Sí, que no se vaya. Es estrategia. Es una estrategia. Que no se vaya, que no se vaya, que se quede. Fíjate que todo eso, precisamente, Miriam, el manejar emociones en cuatro minutos, en tres minutos, en el escenario, pues tú decías hace rato, ¿por qué nos pasa esto en la adrenalina? Pues es eso, porque en tan poco tiempo, a lo mejor por eso si son dólares de show, y la gente, pues te pide más, y se van a tres, y a veces se van a cuatro, y dices tú, dices tú, ¡guau! O sea, todo lo que conlleva estar arriba de un escenario. Sí, y todo lo que se vive antes de, para que muchas veces la gente no se entera de muchas cosas, todo lo que pasa, y cuando uno está ahí arriba, sabes que no hay como toma dos, sabes que tienes esos tres minutos en cada canción para emocionar, o sea, no hay más, porque cada canción debe de emocionar, entonces tienes esos tres minutos para hacerlo. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de la transformación también, obviamente de nuestra música, de antes obviamente traías el LP, y te duraba un rato el disco, obviamente la grabación era todo un año, y luego la promoción era un buen rato también, pero ahora yo creo que estamos hablando de mentes rápidas, estamos hablando de que la gente escucha, ya bajas las canciones, la que te gusta la compras, ya si compras una, compras dos o compras tres, o sea, que hay más apertura musical en las cuestiones de la venta, ¿no? En la cuestión de marketing, en el cómo podemos adquirir ahora pues Spotify, está... Todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales, y que obviamente pues ahí hay formas para escoger, ¿sí? A veces la gente decía, Miriam, no, es que ahora es más difícil. ¿Qué ha sido a ti, qué se te hace a ti más difícil, el ayer o el ahora? Ahora, híjole, es un poco como por la autopista y por la libre, y por las dos hay piedras. Sí, la verdad. ¡Toma la respuesta! La verdad. Es un camino y otro, y la verdad es que por las dos ahí, o sea, está difícil. Pero cuando llegas a tu destino, o sea, dices, guau, padre, todo lo que pasé y llegué, ¿no?, a mi destino. Y mi destino es llegar a la gente, y para llegar a la gente, todo lo que hay atrás, todo el trabajo, todo el esfuerzo, no solamente mío, porque a mí no me gusta como colgarme en la medallita, por ejemplo, en este momento que lo estoy haciendo de manera independiente, que nada más yo, porque hay un gran equipo que me está apoyando, y hay un gran equipo que me está respaldando, y toda esa gente también le está echando toda la carne al asador, ¿no? Yo creo que todo ha revolucionado, pero también lo que lo hace como más auténtico es cuando viene desde la pasión. A mí me apasiona cantar, la gente, por ejemplo, que hizo las fotografías, le apasiona la fotografía, la gente que hizo el video también. Entonces, cuando se conjuga, todas esas partes que tienen que estar para ser un gran equipo, yo creo que hay un gran resultado. Y vale la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio, porque cuando hay logros, se disfrutan más. Por ejemplo, Irracional, cuando salió a la venta en plataformas digitales, en cuestión de horas, mis fans la pusieron dentro de los primeros lugares. Y para mí fue una satisfacción muy grande, porque hoy en día, tú sabes que hay tendencias de géneros que están muy fuertes, y de repente para mí entrar dentro de los primeros lugares, entre puro lo que está de moda ahorita, que es lo urbano, el reggaetón, y yo entro bien romántica, bien dramática y romántica. Entonces, no creas, sí la pensé, de que dije, no sé si sea como el momento de hacerlo, pero ¿por qué no? Porque el romanticismo es algo que no pasa de moda, a pesar de que ahora, ahorita hayan corrientes musicales muy fuertes, el romanticismo es algo que no va a pasar de moda, siempre hay que cantarle al amor, siempre hay que cantarle al desamor. Y pues, además, ¿cómo vas a llegarle a alguien? O sea, con una canción que pues no, ¿verdad? O sea, se necesitan canciones como esta. No, y ¿sabes qué, Miriam? Yo creo que hay que, para la gente, hay de todo, y hay formas de escoger, y formas de elegir. Yo elijo hoy, en este momento me encuentro sentimental, voy a escuchar a Miriam, hoy traigo la adrenalina, y que me voy a escuchar al reggaetón, y que voy a escuchar a Miriam. Hoy voy a entrar al perreo. Sí, exacto. Hoy le voy a entrar al drama con Miriam. Exacto, sí, o sea, que eso es lo padre, miren, aquí es lo que decíamos nosotros, y obviamente, a lo mejor, Lento, usted dice, tú, bueno, ha cambiado, pero yo creo que todo cambia es bueno, y todo aquello que realmente vale la pena, y que lo haces con mucho amor, en este caso, los artistas, que obviamente, pues ya sabes, antes era un poquito, yo lo veo un poquito más complicado, que ahora ya la gente tiene mayor apertura, artistas independientes, antes no podían hacer nada, porque igual te congelaban, igual, o sea, muchas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí, hablando con ese tipo de situaciones. Sigue habiendo mucho de eso en la industria, y te lo digo porque yo he sido, a mí me ha costado mucho por esas cuestiones, pero también hoy tenemos la gran ventaja de las plataformas digitales, que estamos a un clic de distancia, que cualquiera puede mostrar su talento, ya no tenemos que esperar que haya plataformas musicales, como las grandes plataformas que hubieron antes, que hoy en día no las hay, o son muy escasas. No, y también la radio, muñeca, la radio televisión, en el caso de nosotros, televisión online o radio online, que es esto, bueno, hay apertura, no hay más, no hay muchas cuestiones de negociar, ni de esto, simplemente mostramos el talento abierto, o sea, que tengas la oportunidad, sin ver de que ya sabes, pues las payolas y lo que antes existía, esas cosas. Oye, ahorita es la apertura, el que la gente venga, y me preguntan a mí, oye, ¿y cuánto nos van a cobrar? ¿Por qué? Pues es que por la entrevista, y él, no, 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 mi niño, échale para adelante, pues se trata de demostrarle al mundo todo esto, ¿no?, de mostrarle que realmente el talento vale la pena, y cuántos talentos han sacado en las redes sociales. Exacto, sí, yo la verdad es que siento que es una fortuna el hecho de que tengamos esa oportunidad, ¿no?, de ahora con las... De mostrarle al mundo. Exacto, con las redes sociales, pues es una gran herramienta y es una gran ventaja. Oye, te invito a un cafecito, ¿qué te parece? Ándale, nos lo echamos. Mira, tenemos muchos... Yo ya le estaba así como que echando el ojo. Estamos echando el ojo, y estamos en Noc, un lugar maravilloso, y bueno, Noc nos está dando una nueva forma de poder convivir, de poder estar en cafecito, estamos precisamente aquí en este lugar donde puedes venirte a acostar literalmente a ver tele, o sea, dices tú, oye, me corró mi mamá, me voy, ¿a dónde voy? A Noc, vente acá con nosotros. Fíjate que estás ahorita tú probando este café capuchino riquísimo, tenemos por ahí también... Te echas un carajillo. Un carajillo, platíqueme este carajillo, ¿qué es? ¿Tú lo has probado? Un carajillo, pues, este... creo que sí. El carajillo trae el... Es licor del 43. Del 43. Y creo que este trae como... Café. Cafecito. Cafecito, cafecito expreso, ¿verdad? Trae un cafecito expreso, pues, ahí está una bebida esta que tengo acá que trae, es una soda italiana, que trae el maracuyá por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues, tenemos esa mangonada que está delicioso. Ay, qué rico se me antoja. Mira los tamaritos. Es que a mí me gusta el tarugo. A mí también me gusta el tarugo. Y el, ¿cómo se llaman los otros, este... Las, este... Los chilitos, esos. Los chilitos, así como que... ¿Cómo se llaman esos? Rielitos. Ah, bueno, en nuestro tiempo eran los rielitos. ¿Te acuerdas los rielitos? Pues, ahí están todos estos... Mira los pastelitos, mira y miren, ya le entró. Era, era. Ya entró el limón. Era pie. Era pie del limón. Y aquí está, pues, todo Noc. Precisamente tiene todas estas, este... Cosas maravillosas, pues, Noc. Es café y bistro, que obviamente nos puedes visitar. Aquí, en Mitra Centro, estamos un lugar muy, muy cercano a espaldas de leones. Y, bueno, Noc, te espera con los brazos abiertos. Puedes venir a hacer tu tarea. Puedes convivir con tus amigas. Puedes venir en familia, de tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que Noc tiene para ti este lugar de comer y disfrutar de una forma diferente. Solo Noc te espera con los brazos abiertos. Oye, precisamente, fíjate, hablando de los brazos abiertos, cómo es, cómo es increíble, mi querida Miriam, el de cuánta gente te ama, te quiere, los fans. Hablábamos hace ratito de tu hermano que le tengo un cariño especial junto con Santita que les mando un saludo muy especial a mis niños que me dicen a mí, oye, ¿cuántos niños? Tengo muchos niños, tengo muchos. Mis niños, por eso me decían, mis niños y mis niñas, se ríen de mí. Le mando un saludo a un señor que se me decía, mis niñas y mis niñas, él sabe quién es, pero le mando un saludo. Hasta cuerpos crecerán. Oye, por cierto, Miriam, esa parte que yo pienso que es muy importante, y te pregunto el por qué, porque cuando vives y amas lo que te gusta y el poder decir, ¿sabes qué? ¿Qué es un fan? ¿Qué significa ver un artista? Pues cuando tú admiras, cuando tú quieres, cuando tú apoyas y son incondicionales. Incondicionales, así es. Sí, la verdad es que yo me siento muy agradecida con mis fans, muy afortunada de tenerlos, de contar con su apoyo y su cariño, que es incondicional y que, bueno, de mi parte es completamente correspondido. Yo creo que esa es la satisfacción y la bendición más grande es esa, ¿no? Contar con el cariño y el apoyo de todos ellos. No, y sobre todo, como dices tú, en un momento, en un ratito, fíjate en cuánto te llevaron las visitas para que, obviamente, que la gente votara por ti y llegaste a un lugar muy, muy extraordinario. Entonces, por ese lado, bueno, pues agradeciendo a todos, a todos los fans maravillosos que siempre te han apoyado, que tú sabes qué es eso, qué significa el estar ahí, el complacer, el disfrutar, el admirar. Yo creo que fuera de todo, yo siempre he dicho que un fan, un artista no es y no tiene fans. Exacto. Tu gente, que la apoya, que están siempre pendientes de ellos. No, son ellos los que me han hecho llegar hasta aquí. Yo anduve de fan también, ahorita que decías, con mi hermano, con Sandra, íbamos al aeropuerto a recibir a los artistas. Y sí, la verdad es que yo creo que son grandes amigos, ¿no? Yo en cada ciudad que llego, de verdad me siento como en casa, me siento como en familia, porque siempre cuento con su apoyo y su cariño y eso es algo que, pues no tiene uno ni cómo pagarle, ¿no? Porque es algo muy, muy, muy bonito y muy lindo y muy honesto de su parte. Oye, fíjate, Miriam, conté que acabas de decir que ibas al aeropuerto a recibir a los artistas. ¿Qué se siente ahora, tú en ese momento que tú dices, tú vas a recibir, no sé, Gloria Trevi, no sé, artistas y dices tú ahora, ahora que te reciban a ti. Se siente bien bonito porque, este, fíjate, nunca, nunca me ha tocado así alguna experiencia. Y yo decía, solamente una vez que me equivoqué y me bajé donde no era, y yo dije, ¿dónde están todos? No ven, no me vinieron a ver. Pero era porque me bajé donde no era. Y entonces me empiezan a bocear en el avión. Y ya me subí, ya llegué y dije, ay, qué bueno que están aquí. Pero sí, la verdad, por ejemplo, cuando íbamos a Los Ángeles, yo decía, ¿y nos conocerán acá? O sea, ¿y cómo nos vamos a andar moviendo acá? Pues no sabe uno, estás en otro país. Sí, claro. Oye, siempre, 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 gracias a Dios que me ha puesto esos angelotes de la guarda que en todas partes están, que en todas partes me reciben, que en ningún lugar me dejan sola y que están conmigo en todo momento, bueno, malo, más o menos, en todo momento y siempre están al pendiente. Oye, muñeca, ¿tus redes sociales? Mi Twitter es arroba Miriam Montecruz con Y, mi página de Facebook es Miriam, mi Instagram es Miriam Montemayor Oficial y mi canal de YouTube Miriam Montemayor C. Ahí van a aparecer, van a aparecer ahí en el súper para que ustedes lo vean y puedan estar acompañándose de esta voz tan maravillosa de Miriam. Pero vamos un corte y regresamos aquí solo en tu mundo, en este programa especial de Un Día en la Vida de mi querida Miriam. Regresamos en este programa especial, Un Día en la Vida de mi querida Miriam, Solo en tu Mundo, con tu amiga Keta Gloria. Oye Miriam, hablando de ese tema, el de la familia, el de ahora, bueno, hiciste tu vida, te casaste, tienes hijos, cuéntanos. Sí, este, me casé con un regio montano, tenía que, ex. Claro, regio. Claro. De la carrasada. De la carrasada, ¿compañita la carrasada? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer? Claro que se tiene que hacer. Tiene que, con un regio. Con un regio se hizo. Y se hizo. Y entonces, este, nos casamos. ¿En qué año? En el, tenemos ya 10 años. Ok. Y tenemos un hijo de 6 años. Oh, qué bonito. Se llama Frank Alejandro. Ok. Y queremos más. Queremos más, muy bien. Sí, sí, porque para la caneta se va a hacer. Sí, para la caneta se va a hacer. No, y ¿sabes qué? Pues que vienen de familias grandes. Sí, yo vengo, mira. ¿De 8? Si yo no me dedicara a esto, ya tenía un kinder. ¿En serio? Sí, sí, nada más por eso. Pero, fíjate que, bueno, sobre todo porque vienes de familia numerosa, o vienes de familia grande, y pues, así como que el hermanito, pues, necesita, el niño necesita hermanitos. Él ya, ya, ya dice que ya quiere hermanito, hermanita. Ellos, porque ellos son un equipo, mi esposo y mi hijo, y yo soy otro. Y le digo, oye, ahora niña, para que seamos dos equipos, el de los niños y el de las niñas. Pero ellos dicen que niño. Y entonces, yo quiero, pues, lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero me encantaría tener la parejita. Mira, si tengo una parejita, me aplaco. Si no, hasta cuatro intentos. Cuatro intentos. Es que, fíjate, bueno, es bonito. Como dices, tú lo has vivido. Pero, bueno, estamos viendo que son etapas diferentes, tiempos diferentes. Sí. Que ahorita no, no, no. Ahorita ya hay tele. Yo tengo. No había. Y hay celular. Y hay celular que no tiene. Pero, si no. Claro, claro. Por eso, antes eran las familias así grandes. No, y fíjate que, fíjate que ahorita que hablas de tu familia, de tu hijo, de tu esposo, el integrarse, el formar equipos, el que él te apoye y que diga, mi amor, ándele, vaya y adelante. O sea, que... Nosotros somos Team Miriam. Team Miriam. Desde que estaba embarazada. Tenía siete meses y medio y me invitan a hacer teatro musical. Rafa Mendoza, aquí en Monterrey, me invita a hacer, este, Jesucristo Superestrella. Con mi paisano, Mauricio Martínez. Y a mí me invitan al personaje de María Magdalena. Y dije, con esta panza, así de pecadora, me quieres de María Magdalena. O sea, ¿cómo se te ocurre? Este, dije, ¿cómo, cómo me ha dado? O sea, ¿cómo? Yo ya pensaba enme a descansar a mi casa porque ya tenía siete meses y medio. Entonces, hago Jesucristo. Después de esto, me vino la oportunidad de hacer Cats. Aquí en Monterrey con Mario Rodríguez. Y después en México con Jerry Quiroz. Y después de, con un personaje bellísimo de Isabela en Cats. Y después me invitaron a ser también el Mago de Oz con Linda. Y entonces, este, prácticamente mi hijo, pues, siempre ha estado como, pues, en todo esto, ¿no? Sabe que su mamá está en este medio y todo. Y entonces, sí, cuando estaba bebecito, el viaje y me lo llevaba. Una vez me quedé llorando en el aeropuerto porque llevaba carriola, este, portabebé, la pañalera, lotería, buenas, o sea, buenas con el biberón. O sea, entonces, este, y dije, bueno, me quedé llorando porque se me fue el vuelo. Pero, así, haz de cuenta que desde, desde que me alivié, pues, traía la torta bajo el brazo y, gracias a Dios, ahí, ahí seguimos. No, y sobre todo, Miriam, yo creo que lo más, lo que más bonito es disfrutar el día a día. O sea, disfrutar lo que, lo que se hizo en la academia, toda la historia, tus discos, 14 discos, que obviamente, casi, casi estamos hablando de disco por año. Sí, sí, entonces, pues, qué mejor y ahora, pues, muy pendientes con esta, esta nueva producción que, bueno, pues, que Miriam, ¿para cuándo va a estar lista, Miriam? Bueno, ahorita ya Irracional está en todas las plataformas digitales, ya pueden adquirir este sencillo, vienen otros dos sencillos más y el disco, pues, yo espero que más o menos para mediados de año ya pueda estar completo. Próximamente va a estar el video también, ya lo fuimos a grabar, ya pronto está listo y me presento en el lunario del Auditorio Nacional el 13 de abril. El 21 de abril voy a Cancún, voy a estar en el Teatro de Cancún, así es que es buen pretexto si se quieren ir a broncear y a concierto el 21 de abril. El 21 de abril, así es que ya sabes, el 21 de abril Miriam se presenta allá en Cancún, para toda la gente que está por ahí, recuerda bajar la aplicación en Tu Mundo Radio, baja la aplicación Tu Apps y, bueno, pues, ahí nos tienes en Pop, Televisión y Grupero, las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés muy pendiente de todo lo que estamos haciendo, por supuesto, dale like ahí, solo en Tu Mundo. Mi querida Miriam, pues, muchas gracias, mi amor, gracias por todo. Al contrario. Dios te bendice y que sigan los éxitos y que siga esto, esto irracional, irracionándonos a todos. Sí, para que se pongan todos en modo irracional. Sí, en modo irracional. Muchas gracias, mi amor. Al contrario, gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos dándote las gracias aquí en este programa especial con mi querida Miriam, un día en la vida de, con tu amiga que está gloria, solo en Tu Mundo. Ya marca el reloj, de nuevo se marchó, son más de seis, las veces que ha regresado al amanecer, me abraza y vuelvo a caer, irracional e impaciente, Al discutir de repente, cobarde, acto de siempre y luego horas más tarde te arrepientes. No, el que se va no se arrepiente, no, si te vas no regreses jamás, mi corazón es tu juguete, déjalo ya, déjame en paz. No, el que se va no regreses jamás, mi corazón es tu juguete, no, 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 no. Quiero creerte, me juras que nunca más volverá a pasar, tú sabes bien que lo harás. No, el que se va no regreses jamás, mi corazón es tu juguete, déjalo ya, déjame en paz. No, el que se va no regreses jamás, mi corazón es tu juguete, no, 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 no. No, el que se va no se arrepiente, este amor no es incondicional, ya mucho tiempo lo fue, no es tu hombre es hacerme llorar. Hazme el amor Es mi manera de decirte adiós En el valor Que se acerca el fin Puedo ver por mí No, el que se va no se arrepiente No, si te vas no regreses jamás Mi corazón no es tu juguete Déjalo ya, déjame en paz No, el que se va no se arrepiente Este amor no es incondicional Ya mucho tiempo lo fue Nuestro hombre es hacerme llorar Nuestro hombre es hacerme llorar Más de las diez Ya marca el reloj De nuevo se marchó No, 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 no No, no. Gracias.